Yo quisiera señalar que para esta administración, para el presidente Enrique Peña Nieto, para la Secretaría de Desarrollo Social, Diconsa es un brazo importantísimo. Se trata de una empresa, sí, pero de una empresa con un profundo contenido social, una empresa que tiene objetivos que serán de alguna manera rediseñados a partir de esta reunión, pero que son fundamentales en la perspectiva de un gobierno comprometido con la gente, en la perspectiva de un gobierno que ha puesto la mira en quienes menos tienen, en quienes requieren la acción emergente del propio gobierno de la República. Entonces, Diconsa juega este papel central, este papel fundamental y la idea es que sea justamente esta empresa social eficaz y solidaria que tiene como objetivo contribuir a superar la pobreza alimentaria y la desnutrición en las comunidades rurales más marginadas de nuestro país. De ese tamaño es la tarea. Y evidentemente que el que haya esta iniciativa para que en alianza directivos, representantes de los trabajadores, de las comunidades, de los comités de abasto, para que entre todos se construya esta nueva misión, esta nueva visión y los objetivos de la empresa es muy importante. También estamos en la lógica de que esta gran alianza de quienes trabajan en Diconsa se traduzca en hechos concretos, en resultados tangibles, en una política eficaz que realmente nos permita cumplir objetivos muy concretos. Diconsa, en su perspectiva social, pues es la que tiene como misión garantizar el abasto. Y esto que suena fácil, pues realmente es un reto en un país con profundas desigualdades, en un país en el que 52 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza, en el que 28 millones de mexicanos viven en pobreza alimentaria y en el que 11.7 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza extrema. Muchos de esos mexicanos no tienen acceso adecuado a la alimentación. Y la red de abasto es, en ese sentido, fundamental para que esos mexicanos tengan de comer. Hemos establecido en la población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que recientemente echó a andar el presidente de la República, que esta población ascienda a 7.4 millones de mexicanos, 7.4 millones que viven en condiciones de pobreza extrema y que tienen una carencia en el acceso a la alimentación. Son los que menos tienen. Los más pobres entre los pobres. Y los objetivos que se ha planteado esta Cruzada Nacional contra el Hambre tienen que ver con el acceso a los alimentos. Tienen dos grandes vertientes. La primera, la producción de alimentos. Nuestro país tiene que recuperar su condición de productor de alimentos. Hubo un momento en que abandonamos ese camino, que decidimos que era mejor importar que producir alimentos y condenamos a la pobreza a millones de mexicanos y condenamos también a muchos otros a que no pudieran adquirir una canasta alimentaria básica. Solamente del 2008 para acá, el costo de esta canasta alimentaria se ha incrementado en un 130% porque los mexicanos tenemos que comprar esos alimentos que antes producíamos, hacerlo ahora en el exterior en condiciones cada vez más desventajosas para el país. Entonces, tenemos que recuperar nuestra condición de productores. Y recuperar nuestra condición de productores significa apoyar al productor campesino, al pequeño productor, porque son los que históricamente han producido los alimentos en este país. Y ahí estaremos abatiendo pobreza, abatiendo marginación, abatiendo desigualdad. Pero la otra cara de la moneda es el acceso a los alimentos. De nada sirve que produzcamos si estos alimentos no llegan a la mayoría de los mexicanos. Y en esta otra cara de la moneda, Diconsa va a ser nuestro instrumento fundamental. Diconsa, a través de su gran red de abasto, nos va a permitir llegar a estos mexicanos que hoy simplemente no les llega el alimento adecuado. Yo he declarado que si llega un refresco de cola o las papas fritas hasta el último rincón de la patria, pues no hay pretexto para que no llegue el gobierno. Y la manera de que llegue el gobierno con alimentos nutritivos es a través de Diconsa. De ese tamaño es la responsabilidad que va a tener Diconsa en esta, que es el programa, uno de los programas más importantes que ha lanzado el presidente Enrique Peña Nieto, que es la Cruzada Nacional contra el Hambre. Entonces, estamos recuperando este sentido social, estamos hablando de la gran trascendencia que tiene la política social, que vuelve a ser la otra pierna sobre la que va a caminar el gobierno. Ya no solo vamos a caminar sobre la pierna de la economía, ya no solo vamos a caminar exclusivamente sobre la pierna de la seguridad, porque la seguridad tiene que ver con la prevención. Y la prevención de la violencia social tiene que ver con una política de inclusión social y bienestar. Pero esa ya no va a ser exclusivamente nuestra mirada. Vamos a tener esta mirada social, vamos a caminar sobre esta pierna social como un eje sustantivo de la política integral del gobierno. Y para eso tenemos que rediseñar nuestras instituciones y adaptarlas a estos grandes objetivos. Diconsa tiene mucho que hacer. Tiene la labor de extenderse, como lo ha dicho su director, justamente ahí donde hoy no está y que forma parte, esos territorios forman parte de las prioridades que ha establecido el gobierno. Inicialmente estos 400 primeros municipios, que son una primera etapa y que se irán extendiendo, porque estamos hablando de que la Cruzada Nacional contra el Hambre es una cruzada de seis años de gobierno. No, no es una cruzada temporal, no es un acto mediático, es un trabajo permanente y constante de las instituciones de la República para vertir el hambre y la pobreza extrema. Estamos hablando de que Diconsa tiene que justamente dirigirse de manera prioritaria a estos 400 municipios y cumplir con los objetivos de la Cruzada, al mismo tiempo que sigue desplegándose a nivel nacional. Estamos hablando de que estos municipios no solo son municipios rurales, sino también zonas dentro de las grandes ciudades que viven en condiciones de pobreza extrema y de hambre. Estos cinturones de miseria, que son esos mismos campesinos y esos mismos pobladores de los municipios rurales que han tenido que emigrar a las ciudades por mejores oportunidades y que hoy se encuentran en una situación de gran desventaja y ahí también tenemos que llegar. Y estamos hablando de que Diconsa está obligada a ser una empresa solidaria y a generar los mecanismos para que los que menos tienen, para que los que verdaderamente ni siquiera tengan la posibilidad de adquirir una canasta alimentaria, ahí esté esa mano solidaria ayudando para que esa gente pueda comer. En esta Cruzada Nacional contra el Hambre, en los primeros meses vamos a hacer una labor casa por casa, para detectar justamente en este universo de 7.4 millones de mexicanos quienes están en la peor condición. Las estadísticas nos dicen que de estos 7.5 millones, 2 millones tienen de 6 carencias en adelante. Estamos hablando de mexicanos que no solo no tienen derecho a la alimentación o acceso a la alimentación, sino que se encuentran en rezago educativo, que no tienen acceso a la salud, que no tienen acceso a la seguridad social, cuya vivienda y servicios de la vivienda están en condiciones deplorables. Esto no puede seguir sucediendo. Y entonces, vamos a ir en esta estrategia integral, coordinada, evitando duplicidades, multisectorial, multidimensional, en donde vamos a participar todos de manera conjunta, con mucha coordinación para poder realmente actuar con mucha eficacia. Entonces, yo simplemente quiero reiterarles la importancia de su labor, agradecerles el esfuerzo que ha significado el trabajo de todos ustedes y la importancia que ha revestido para los 34 años que tiene esta empresa, que ha sido durante muchas épocas una empresa orgullo de los mexicanos, una empresa social orgullo de los mexicanos y que hoy es momento de rescatar ese orgullo, de ponerse la camiseta, de salir a trabajar y de decir después de seis años, de vernos muchas otras veces, pero dentro de seis años en este mismo lugar y decir cumplimos la tarea. Hoy no hay en este país un mexicano que tenga hambre y hoy en este país podemos dar mejores cuentas porque hay más igualdad y bienestar. Muchísimas gracias. No sobra decirlo. La Cruzada Nacional contra el Hambre estamos listos para empezar en lo que usted nos instruya y ya sabemos todos que vamos a ser pilar fundamental. Afortunadamente, ya de arranque tenemos presencia en el 92% de los 400 municipios seleccionados. Aspiramos a estar en el 98% con la apertura de estas nuevas tiendas que hemos anunciado. Tenemos compañeros que llegar en este año a la apertura de 1.200 tiendas más para lograr abarcar las comunidades subjetivo en las que todavía no tenemos presencia y para que en la Cruzada Nacional contra el Hambre seamos un brazo operador eficiente y cercano a la gente. Gracias. 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 Gracias.